Romantic Style in the World This is the remix Romantic Flow Con Melo y Joe Quiero que te quiero Baby te quiero No sé qué te conocido For making me real Quiero que te quiero Baby te quiero No sé qué te conocido Yo vivo tan feliz I wanna hurt you girl I wanna abrazarte Y mi canción es al oído cantarte I got a rose I wanna regalarte Baby girl me enamoraste I wanna be honest with you Say hello or love me baby What life is telling you Has my head your voice on your love Yeah looking in your eyes I only see my trust in the eye If you're in straight I look sexy It's not what you see Yeah Baby te quiero No sé qué te conocido For making me real Baby te quiero No sé qué te conocido Baby te quiero No sé qué te conocido Baby te quiero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!